¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad he querido traerles una información, un video, un material muy interesante respecto de la Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como Interpol. Que dicho sea de paso, en nuestro país Interpol tiene una representación a través de la Policía de Investigaciones de Chile que se remonta hacia el año de 1944 aproximadamente y que desde esa época Chile ha tenido participación directa en esta organización internacional. ¿Qué es lo importante? Lo importante de ello es que se trata de una organización, una estructura policial de nivel internacional más grande a nivel mundial y de la que Chile es parte en la actualidad. Pero lo fundamental de esto es que Interpol nace principalmente a propósito de la criminalidad internacional. Que dicho sea de paso, es un flagelo capaz de desestabilizar todas las estructuras sociales, los sistemas financieros e inclusive los sistemas de gobierno, poniendo en jaque muchas veces el bienestar de las personas. Es así que la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida por sus siglas Interpol, está integrada por 194 países y lucha día a día para construir un mundo mejor. Se trata, como decía, de una organización intergubernamental que cuenta con esta gran cantidad de países y lo fundamental es que ayudan a las policías de cada uno de los países miembros en colaborar entre sí para hacer de un mundo cada vez más seguro. Hay una lucha constante y declarada en contra de la delincuencia transnacional y el terrorismo y el ciberdelito. Para ello se facilita necesariamente el intercambio y acceso a información sobre distintos delitos y delincuentes que van quedando en sus bases de datos. Y a su vez también ofrece apoyo técnico y operativo de diversa índole. Cabe recordar que en la historia Interpol fue creada en el año 1923 y cuenta con 192 países miembros, siendo en la actualidad la mayor organización policial internacional del mundo. Facilita la cooperación policial transfronteriza, ayuda y apoya a todas las organizaciones de los países, las autoridades y los servicios que tienen como finalidad el poder prevenir y combatir la delincuencia internacional. Pasemos a ver un pequeño video explicativo de su función. La delincuencia es un fenómeno cada vez más internacional. Si los delincuentes cruzan fronteras, la policía tiene que ir un paso por delante. Interpol reúne a las fuerzas policiales de todo el mundo para resolver casos internacionales. En cada país miembro, una oficina de Interpol conecta a la Policía Nacional con nuestra red mundial y nuestra Secretaría General en Francia. Vigilamos el mundo 24 horas al día y 365 días al año para recopilar, analizar e intercambiar información sobre la delincuencia. Buscando datos, intercambiando análisis y atando cabos con el objetivo de localizar delincuentes. Las notificaciones rojas alertan a las policías de todo el mundo de las personas buscadas y llegan a todos los países miembros a través de nuestra red de comunicación protegida. Avisamos a las fuerzas policiales de los distintos peligros y actividades delictivas, utilizando las últimas tecnologías a fin de llegar a los policías situados en primera línea. Para ayudar a nuestros miembros, policías especializados ofrecen servicios de apoyo operativo y de gestión de crisis. Y a través de la formación, mejoramos las competencias y ayudamos a las policías nacionales a utilizar nuestras bases de datos. Estas bases de datos que se actualizan día y noche proporcionan información policial en tiempo real. Esta red de países miembros que colaboran entre sí hace de Interpol una organización única. Interpol, la lucha contra la delincuencia internacional, por un mundo más seguro. Bien, como ustedes pueden ver, un video bastante explicativo, muy interactivo respecto de lo que es la función propiamente tal de Interpol. Interpol funciona sobre la base de una secretaría general que está radicada fundamentalmente en Francia, en la ciudad de Lyon. Está dirigida por un secretario general y cuenta con personal policial y civil, con sede en Lyon, en un complejo global para la innovación en Singapur y además varias otras oficinas satélites en diferentes regiones del mundo. En cada país hay una oficina central nacional de Interpol que se llaman OCN y que proporcionan al punto central de contacto en la secretaría general toda aquella coordinación que se requiere en cada uno de esos países. Por su parte, también existe la asamblea general, que es un órgano de gobierno que reúne a todos los países una vez al año para tomar decisiones. La secretaría general de la OIPC Interpol se encuentra, como dije recién, en Lyon, en Francia, y presta sus servicios 24 horas al día y 365 días al año en cuatro lenguas oficiales, el árabe, el español, el francés y el inglés. Del mismo modo, Interpol cuenta con seis oficinas regionales en Argentina, Coté Duarte, El Salvador, Kenia, Tailandia, Zimbabue y una oficina de enlace en las Naciones Unidas en Nueva York. En cada uno de los países miembros existe, como dije recién, una oficina central nacional OCN que se encarga precisamente de esta coordinación con la secretaría general. Para la conexión, fundamentalmente, entre las distintas policías, existe un sistema que se llama I-24-7, que es un sistema integrado de comunicaciones que abarca toda la red internacional y que permite conectar con distintas bases de datos en tiempo real, permitiendo con ello agilizar de buena forma las distintas operaciones policiales que se llevan a lo largo del mundo. El modelo de operación de Interpol está centrado en tres grandes áreas, el contraterrorismo, el crimen organizado y los delitos emergentes y los ciberdelitos. La asistencia a los países miembros para prevenir y perseguir las actividades terroristas a través de la identificación de individuos, redes y afiliados es una de sus principales funciones, así como también la persecución y el desmantelamiento de la red delictiva internacional, identificando, analizando y además respondiendo a la amenaza criminal que emerge permanentemente. Por su parte, hacer del ciberespacio más seguro para todos, por medio del apoyo de los países miembros en la prevención y la investigación de los ciberataques, es otra de las tareas fuertemente arraigadas en esta gran organización de policías a nivel mundial. Los distintos delitos relacionados con Interpol y a los cuales esta organización da una importancia permanente son aquellos que ustedes ven en esta lámina. La corrupción, la moneda y documentos falsificados, delitos contra los niños, delitos contra el patrimonio cultural, la ciberdelincuencia, el tráfico de drogas, los delitos ambientales, los delitos financieros, el tráfico de armas, la trata de personas, mercancías ilícitas, delincuencia marítima, crimen organizado, tráfico de seres humanos, terrorismo, delitos vehiculares asociados a robos de vehículos y también los crímenes de guerra. El sistema interno de notificaciones que tiene la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol está dado fundamentalmente por alertas de colores que permiten notificar a los distintos países respecto de determinadas materias para el intercambio de información. Básicamente, estas notificaciones son solicitudes de cooperación internacional que permiten a la Policía de los países miembros intercambiar información esencial sobre determinados delitos. La Secretaría General emite estas notificaciones a petición principalmente de cada una de las oficinas centrales nacionales y se transmiten a todos los países miembros. Las notificaciones también pueden ser utilizadas por las Naciones Unidas, los Tribunales Penales Internacionales y la Corte Penal Internacional para ubicar a personas que están requeridas por perpetrar delitos en sus jurisdicciones, especialmente delitos de genocidio, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. La mayoría de las notificaciones son únicamente de uso policial y no se hacen públicas. No obstante, en algunos casos, como para alertar al público o para solicitar ayuda, pueden divulgarse un extracto de la notificación en el sitio de la Interpol. Las notificaciones especiales de las Naciones Unidas, en estos casos, sí son públicas. Las notificaciones internacionales sirven, como dije, para alertar a los organismos encargados de la aplicación de la ley sobre distintos asuntos que forman parte de un amplio repertorio de medios de investigación que Interpol ha ido creando para ayudar a la comunidad policial internacional en la resolución de los casos. Tenemos, por ejemplo, la principal, que es la notificación roja, que es la más conocida y es lo que podemos observar habitualmente en los medios como las órdenes de captura internacional. Las notificaciones rojas se utilizan para localizar y detener a personas que son buscadas por otros países con miras a su enjuiciamiento o su extradición y que deban cumplir una condena. En cambio, las notificaciones amarillas tienen un objeto de localizar a personas desaparecidas, frecuentemente menores de edad, o a ayudar a identificar a personas incapaces de poder identificarse a sí mismas. Las notificaciones azules sirven para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, la ubicación o las actividades que tengan relación con un delito. Las notificaciones negras se utilizan para conseguir información sobre cadáveres que están sin identificar. Las notificaciones verdes se utilizan para alertar sobre actividades delictivas de una persona si se considera que ésta se comporta de determinada manera como un peligro para la seguridad pública de otros países. Notificaciones naranjas que sirven para alertar respecto de un acontecimiento, una persona, un objeto, un procedimiento que suponga un peligro grave e inminente para la seguridad pública. Las notificaciones moradas sirven para buscar o facilitar información sobre modus operandi, objetos, dispositivos y métodos de ocultación que utilizan normalmente los delincuentes. Las notificaciones especiales de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se utilizan para informar sobre personas o grupos de personas que son objeto de sanciones impuestas por las Naciones Unidas. En Chile tenemos una OCN Interpol Santiago, que es una oficina central nacional Interpol que pertenece a la Policía de Investigaciones de Chile y que se ha sumado a Interpol a través de la PDI desde 1944. Se facilita básicamente a través de su labor la cooperación más allá del territorio nacional, asistiendo y ayudando evidentemente a todas las unidades del país. En la OCN Santiago es una dependencia designada por el Gobierno de Chile para materializar la coordinación de los esfuerzos policiales que permiten ampliar el brazo de la justicia más allá de las fronteras. Para ello cuenta, como les explicaba en algún minuto, con un sistema integrado de información internacional con el que está conectado directamente con Francia, denominado I-24-7 y que es común para todos los países que integran Interpol. Como parte de la PDI, la OCN Interpol Santiago se encarga de facilitar, como les decía, esta cooperación internacional al interior del territorio nacional. Chile, en su constante preocupación por el fenómeno delictual a nivel internacional, mantiene vínculos activos a través de Interpol, generando estrategias de trabajo investigativo en conjunto con las policías que integran esta red. Es así que la Policía de Investigaciones de Chile cuenta con representación internacional en dos áreas relevantes para la integración en la comunidad del ORBE. En primer lugar, Interpol y su rol de apoyo a las investigaciones que se generan desde y hacia el extranjero. Por su parte, la Unidad de Asuntos Internacionales, que ingestiona las relaciones en el exterior, desarrollando y promoviendo la cooperación y la conformación de alianzas estratégicas a través de agregadurías policiales en diferentes países y embajadas. Para potenciar la investigación criminal, es necesario un perfeccionamiento constante. Los detectives chilenos están en continua capacitación tanto en el país como en el extranjero. Hoy, estamos adquiriendo conocimiento académico y práctico en Europa para enfrentar las nuevas técnicas delictuales. Interpol es una organización policial internacional que permite que las policías de todo el mundo colaboren para prevenir y combatir la delincuencia internacional. Esta organización la integra en 194 países asociados en una comunidad policial a nivel global. La Secretaría General de Interpol posee su base central en Lyon, Francia y coordina a siete oficinas regionales en diferentes continentes. América, Buenos Aires, Argentina, San Salvador, El Salvador, África, Yaundé, Camerún, Avillán, Costa de Marfil, Nairobi, Kenia, Harare, Zimbabue, Asia, Bangkok, Tailandia. La misión de Interpol es conectar y coordinar a las policías a nivel global con miras a un planeta más seguro. La Policía de Investigaciones de Chile no es la excepción y coopera con la organización desde 1944 por su carácter de policía investigativa de delitos criminales. Interpol Chile apoya la investigación de delitos en coordinación con policías asociadas con cooperación internacional y asistencia operativa en situaciones de emergencia y gestión de crisis. Proporciona información pertinente y conductos de comunicación protegidos. Algunas de las herramientas que Interpol utiliza a nivel mundial son las notificaciones internacionales como rojas, azules, verdes, amarillas, negras, naranjas y moradas. También se encuentran las notificaciones especiales de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su objetivo, informar que determinada persona o entidad es objeto de sanciones impuestas por el mencionado organismo internacional. Interpol y la Unidad de Asuntos Internacionales coordinan sus actividades para dar operatividad policial y judicial más allá de nuestro territorio, poniendo al servicio internacional una institución madura y moderna con altos estándares de calidad profesional, demostrando siempre que investigar está en nuestro ADN. Bien, esa es la forma en cómo funciona en nuestro país, en Chile, la OCN Interpol Santiago. Para continuar, tenemos que destacar, por ejemplo, esta fotografía recientemente del mes de marzo del 2022, donde líderes policiales de distintos países a nivel mundial se concentraron en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, para formarse como líderes policiales y poder contribuir a las políticas internacionales sobre el control de la criminalidad. Si les ha gustado este material, agradeceré que lo puedan compartir con más personas, denle like al video y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Soy Raúl Muñoz, consultor y asesor en seguridad estratégica corporativa y además perito forense. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!